Ya, fascistán y surdistán están aquí ya, ardiendo. ¿Con qué quieren partir, muchachos? ¿Quieren partir con crímenes? ¿Quieren fiscal Chom? ¿Tenemos de todos votos obligatorios? ¿Con qué quieren? ¿Caso de causa Mora? ¿Fiscal Chom? Ya, vamos, póngame las graphs, por favor. Ahí está. A ver, ¿qué tiene? Vamos, Eugé. A ver, Mavri, pínchate el 20, por favor. 20, póngale play. Presidente, no se cayó. Lo empujaron. Me gustaría que pudiésemos partir desde aquí esta conversación. Obviamente, al episodio que ocurrió el viernes en el puente de Pionono, donde se empuja a un joven menor de edad hacia el río, yo creo que es algo que nuevamente despierta y enciende una chispa de injusticia, de rabia, de impotencia, sobre todo, frente al poder policial. Sin considerar que Anthony, a quien carabineros tiró al río de 16 años, vive en Bajos de Mena. Pero cuando se trata de una persona que es arrojada por carabineros, no se ha querellado. Y no basta con la reestructuración o la reforma de carabineros a mediano plazo. Se requiere una intervención civil. El presidente Boric, hoy es presidente, en el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián, porque él lo trató de criminal. Era un acto criminal. Intentó de asesinar a Anthony. Y eso nunca fue así. Muchas de esas personas que eran en ese tiempo diputados, hoy están en el gobierno. Boric, Camila Vallejo, muchos otros que en este momento se me van... El alcalde Jaude, que en este momento está en prisión preventiva. Estábamos en la audiencia acá cuando él fue formalizado y llevaba prisión preventiva en este mismo edificio. La verdad es que... Ahí estábamos viendo las declaraciones del padre del cabo Zamora. Quiero ir contigo, Iván, Michel Zamora. Y la verdad que uno lo que piensa inmediatamente es, ¿quién lo compensa? Digo, todos los días que se comió en la cárcel, los abogados que tuvo que contratar, que lo despidieran, Iván. Este cara de Jackson, que está acá, este padre putativo del peor desfalco que se ha hecho con plata a los campamentos, este caviar que se vive victimizando, se querelló contra el señor Espinosa por insinuar algo mucho menor. Lo que yo esperaría es que la familia del cabo Zamora se querelle contra Jackson, contra Vallejo y contra el presidente Boric. Y al presidente Boric le quiero decir lo siguiente. Usted, presidente Boric, que ahí está en su versión Che Guevara, porque tiene varias versiones de usted, Che Guevara, Allende, depende del día, es como CELIC. ¿Qué ha hecho usted, presidente Boric, por Bajos de Mena, donde vive Anthony, que le digo de la Villa San Miguel? ¿Qué ha hecho su gobierno para recuperar la calidad de vida de los niños que viven ahí? Porque Anthony, usted se llenó la boca. ¿Sabe lo que hicieron después? Le fueron a dejar plata para llevarlo a la corte, llevarlo a la plaza Italia, o dignidad, como decía usted, a esa basofia, pastabacera que tenían ahí. Y usted, presidente, no ha hecho nada por Bajos de Mena, no ha hecho nada por la Villa San Miguel, donde esos niños nacen y no tienen oportunidades. Ustedes, con Giorgio Camila, los usaron de carne de cañón. Jugaron con esos niños para atacar a carabineros porque querían desestabilizar el país, porque eran unos golpistas. Usted, la cabecilla. Entonces, a este niño lo usaron de carne de cañón. ¿Dónde está Anthony ahora? ¿Qué ayuda le dio? Explíquelo. Yo espero, además, que ese quereño, obviamente, contrató, incluido el presidente de la República. Déjame, Eugen, ponme algunos tuits. Este es de Giorgio Jackson, del 2020, 3 de octubre. El funcionario criminal va a seguir en funciones. El funcionario criminal, el director general que notificó que no daría a nadie de baja, sigue en el cargo. El gobierno que se creyó cuando lanzaron una moto al río, no se va a creyar cuando lanzan a un menor de 16 años al río. Lo que es benzina al fuego. Amenazando. Amenazando. Póngame otro. ¿Tiene otro más o no? Ahí está. Este es del presidente o del diputado? Lo empujaron directamente al río. Upa, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas. Ahora, sin más excusas, y Comisión Civil para reformar estructural a carabineros. Esta barbarie no puede continuar. Basta. ¿Falta cuál es el del empate? ¿De Gabriel Alenparte? Bueno, se los leo, ¿no? ¿Se los puedo leer? ¿Qué dijo Alenparte? Gabriel Alenparte, 3 de octubre del 2020. Como mínimo, todo lo eventual. Le pido disculpas. Se aplica cuando una persona tuvo que haberse representado que al realizar una determinada acción podría ocasionarle daño a alguien. Y a pesar de prever ese posible resultado, continuó con su acción y no hizo nada para evitarlo. Senador Osandón. Senador Osandón, grave y repudiable lo ocurrido con Anthony. No hay dos lecturas, los hechos hablan por sí mismos, su estado de salud es primordial en estos momentos. Se requiere una profunda modernización de carabineros y que el Ministerio Público inicie investigación ahora. Esto no puede quedar impune. Ya, pero Alenparte pido disculpas. Solamente, para no empatar. Para no empatar, porque suena como... Sí, es verdad, suena como empate. Pero déjeme argumentar. A usted no le gusta que lo interrumpa, pero interrumpa el resto. Siempre hace lo mismo, señor Puduje. Para que no suene como empate, esta situación, efectivamente, sucedió y hizo que mucha gente en el país, producto de los ángulos del video, pensara rápidamente que esto había sido hecho a propósito... ¿No le parece un poquito imprudente por parte de los diputados decir que lo empujaron intencionalmente? Pero estamos viendo tweets de gente que es de derecha y también de gente que cometieron el mismo error. Entonces, fue un error transversal el país. Evidentemente fue imprudente, pero fue un error transversal. O sea, digamos las cosas como sabes. Si el propio Alenparte, si el senador Osandón también atacaron desde la misma trinchera que lo hizo Giorgio, etcétera, es por algo. Es porque se equivocaron. ¿Catherine Martorell? Sí. Dos tips y un comentario. Primera cosa. A partir de esto, pidieron la renuncia del general director de Carabineros y segundo, los parlamentarios decidieron dejar con presupuesto cero a Carabineros. Para que no lo olvidemos, cuando hablan de oposición obstruccionista y todo eso, tratan de decirle eso a este sector. Yo quiero recordar que eso fue una de las cosas que ocurrió. Segundo, yo estaba en la moneda cuando pasó esto. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo Carabineros? Lo dijo el general Monraz, que hoy día es el actual Dioscar de Carabineros. Dijo, esto no fue así. No se empujó a nadie. Se estaba actuando de acuerdo al protocolo, tratando de retener a una persona o detener. Lo dijo también el carabinero que estaba a cargo en ese minuto en Plaza Italia. Pero, así todo, cuando hablamos de que en ese minuto era difícil, dada la contingencia y todo, entonces no le creímos al carabinero. No le creímos al general del momento, no le creímos al carabinero que estaba a cargo, que dijeron literalmente lo que pasó. Que fue que finalmente, en ningún caso, lo empujó al río. Entonces, lo que pasa es que cuesta entender primero la forma en la que van construyendo realidades y después se van echando para atrás como si no tuviera efectos. Aquí cualquiera iba y decía lo que quería. Dejaron a Carabineros sin presupuesto, los parlamentarios. Exigieron la salida del general Rosa que se concretó finalmente. Pero, además, lo más insólito es que la propia institución de Carabineros dijo esto no ocurrió así. Pero eso no fue suficiente. Así todo lo culparon. Lo dejaron a una persona cuatro años viviendo un verdadero calvario. Lo sacaron de la institución. Y, además, el ministro del Interior fue acusado constitucionalmente. Fue aprobada la acusación por 80 contra 74 votos. Y tuvo, al ser suspendido, que renunciar. Entonces, ¿de verdad? Vamos a decir, no, lo que pasa es que el calor del momento, el calor del momento nada. Un poco de seriedad. Aquí tenemos, y perdón, no quiero sacar más el ejemplo del alcalde Jau y pónganme otro si quieren me da lo mismo. Pero aquí hay personas con prisión preventiva. Y aquí todos dicen, oiga, el principio de inocencia, el principio de inocencia. Y con Carabineros, ¿cuál fue el principio de inocencia? Ninguno. Y, además, le voy a dar otro ejemplo. Resulta que se hace con una orden de un tribunal, un allanamiento. En cinco domicilios se encuentran armas, un arsenal, hasta una granada. Y se paran los parlamentarios del Partido Comunista y dicen, no, 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 es que esto, esto fue, ¿cuál fue la, la, un montaje? Un montaje. Después dijeron que era parte de la lucha. Un santuario. Entonces, no, que el problema era un... De hecho, tal como dice el diputado Tango García, fue tan, fue tan vergonzoso, que la pobre diputada Pizarro, cuando estaba diciendo que pobre comía, esto fue un montaje, los compañeros se fueron corriendo para la, y le decían, pero compañeros, ¿a dónde se van? Y todo esto en vivo. Entonces, por favor, un poquito de seriedad. Gonzalo, yo creo que lo que vemos acá de los tuits y todo, que a todo esto se nos olvidó mencionar el tuit de Jimena Rincón, a propósito de lo que se decía recién. Sí, ella pedía en 2020 sanciones ejemplares, y a propósito de lo que se estaba diciendo recién, que Carabineros no tuviese financiamiento en 2021. Por tanto, me parece que evidentemente hay que sacarlo a toda la palestra. Y eso es lamentable porque es parte de nuestra casta política que es muy rasca. Estamos en una casta, nuestra casta política es la casta política del hablemos sin saber. No, estamos con la peor generación de la historia. Donde todos se apresuran a decir quién es culpable e inocente, precisamente... Pero Juan Pablo, ¿usted metió algún tuit? Sin respetar. ¿Usted tuiteó algo? No, fíjate que no. Y ¿sabes qué? Yo siempre, y pueden revisar todas mis intervenciones, darse la lata de revisar todas mis intervenciones en este programa, y ver que para mí el principio de presunción de inocencia es tan importante, tanto para quienes están de mi lado ideológico, como con quienes somos adversarios ideológicos. Y me parece que ese es un principio inamovible que tiene que ser común. Pero de todos los tuits que hemos mencionado... Búsquenme, por favor. Solo al Emparte, y corríjame muchachos, solo al Emparte el que ha pedido disculpas, nadie más ha dicho... Esperate, Gonzalo, pero además... Pero además, mira, ellos están... Jimena Rincón, Al Emparte... O Sandón. O Sandón, están en su legítimo derecho de cambiar de opinión. ¿Sabes quién más cambió de opinión? ¿Quién? La actual presidenta del partido Frente Amplio dijo que... Constanza Martínez. ...carabinero fue usado como carne de cañón en octubre. No, es una vergüenza. En octubre. Por favor. Yo no voy a hacer defensa de aquello. Solamente quiero decir que así... Eso es una vergüenza. Pero Gonzalo... Eso no es cambiar de opinión. Pero Gonzalo, así como... Eso es carabinero. Eso es carabinero, pues. Gabriel Al Emparte, la senadora Rincón y el senador O Sandón tienen su legítimo derecho a cambiar de opinión, este gobierno, particularmente la actual presidenta del Frente Amplio, está en su total derecho de cambiar de opinión. Ahora, yo no le creo, si me aprieta un poco, pero está en su legítimo derecho. Entonces, ocupemos la misma vara para medir todo, porque recordemos que este gobierno, era el gobierno en octubre de 2019, hay que refundar carabineros en campaña presidencial y ya entrando un poquito en segunda vuelta, hay que reformar carabineros. Y hoy día el gobierno de E hay que respaldar a carabineros. Las tres R de carabineros de este gobierno que claramente a quienes lo apoyamos en un principio nos muestran que tienen tanta consistencia como un diario mojado. Déjame leer el titular de Constanza Martínez y voy contigo, Pancho Regop. Martínez asegura que carabineros fueron utilizados como carne de cañón durante el estallido social. La presidenta del Frente Amplio, Pancho Regop. Búsqueme tweet, por favor, de Constanza Martínez, que tiene unas maravillas, parece. El día viernes, cuando se procede a la lectura del fallo por parte del cuarto juzgado del cuarto tribunal de juicio de la violencia penal de Santiago, yo te voy a ser bien sincero, yo ese fallo lo vi como un partido de fútbol. Me paré frente a la tele, estuve mirando la pantalla, estaba nervioso y cuando la jueza termina diciendo se absuelve por todos los delitos de imputado a Sebastián Zamora, yo lo primero que hice fue decir, bien concha, gritando. Y en ese mismo momento, quiero ser bien sincero, pesco el teléfono, le mando un WhatsApp al Seba, al que he apoyado desde el día uno, desde el 2 de octubre del 2020 y con una voz bien resquebrajada de mi parte, al borde de la lágrima le digo, bien concha D, salimos de esta, eres un valiente. Y es el mensaje que yo quiero transmitir públicamente porque Sebastián es un valiente. A Sebastián lo persiguieron desde la fiscalía sin pruebas. Eso es gravísimo. Y el problema es la pregunta que tú planteaste, Gonzalo. ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Sebastián? ¿Quién le paga los cuatro años que duró el juicio a Sebastián? ¿Quién le devuelve los cinco meses de prisión preventiva? Y yo quiero ser bien sincero contigo, Gonzalo. Nadie. Gonzalo, nadie. Sebastián lo que puede hacer es querellarse por el delito de injuria y calumnia contra Gabriel Boric, contra Camila Vallejo, contra Constanza Martínez, contra Giorgio Jackson, contra todo el mundo. Y el delito en este caso sería injuria y calumnia. Injuria porque lo trataron de criminal y asesino y calumnia al mismo tiempo porque es la imputación de un delito. Así de simple. Sebastián podría también demandar al Estado. Pero obvio. Pero obvio, ¿cierto? Pero de una. ¿Sabes cuánto sabe demorar Sebastián en tener una indemnización en sede civil? Ocho años. Por lo bajo. Ocho años. Ocho años. Y Sebastián va a tener que pagar su abogado. Y Sebastián se va a tener que enfrentar, así como se enfrentó en tribunales a la fiscal Choque, al Instituto Nacional de Derecho Humano, a la Comisión Observadora para los Derechos Humanos, a 10 creyentes distintos, Sebastián va a tener que pagar su abogado. Y se va a enfrentar, ¿sabe a quién? Al Consejo de Defensa del Estado. Que le va a poner 40 abogados para no poner un solo peso en la indemnización de Sebastián Zamora. Y Sebastián lo único que está pidiendo el día de hoy, porque yo hablo con Sebastián, es volver a Carabineros, cáchate. Lo hicieron mierda. Lo reventaron. Lo persiguieron. Lo acusaron falsamente. La institución que él quiere, lo único que realmente quiere es volver a poner ese traje de Carabineros arriba de la calle a reprimir delincuentes. Si eso no es de un héroe, yo no sé lo que podría ser la calificación de un héroe. Pero un solo tema para cerrar. La fiscal Choque tiene que renunciar. La fiscal Choque demostró que no tiene los conocimientos jurídicos y que tiene un sesgo político e ideológico de ánima adversión. ¿Y no la pueden despedir? No la pueden despedir. ¿A nadie la puede despedir? ¿Sabes por qué? Pero si hace mal la pega y todo el rato pifia. Gonzalo, para sacar a un fiscal, tú tienes la posibilidad de solicitar solo a la corte. No va a ser el caso. ¿Por qué? Tú puedes decirte la acusación constitucional. Pero el presidente de la república no puede decir sáquenme a la fiscal. Puede pedirle al fiscal regional que su jefe directo que la pueda remover del cargo. Y ese es Armendariz. Armendariz. Igual de pifia, más que la otra. Armendariz, en este momento, tiene una acusación de destitución por la Cámara de Diputados presentada a la Corte Suprema que la firmaron entre ellos diputados del PPD para destituirlo. Por notar el abandono de deberes. Pero déjame hacer un solo punto. La fiscal Chong, la fiscal octubrista que posteaba cuestiones contra Carabineros en su Instagram personal, que demostró que desde derecho sabe bien poco. Fiscal, está dejando bien mal parada a mi escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Usted no está al nivel de un abogado de la Universidad de Chile. Mintió tres veces en el juicio. La primera, la primera, la primera acusación, no al término jurídico correspondiente, pero la primera es que la fiscal intenta solicitar una orden de detención en contra de Sebastián Zamora y donde se le otorga la prisión preventiva. ¿Saben cuál fue la versión de la fiscalía? Que a Antón y al manifestante lo tomaron de los pies. Que Sebastián, un cabro de un metro cincuenta, agarra a un manifestante de un metro sesenta, lo toma de los pies, lo levanta sobre el río Mapocho y lo tira al derecho del río. Y en base a esa declaración de un atestigo que por lo demás nunca llegó al juicio porque al Ministerio Público se le hizo así llevar a esa fiscal porque sabían que era mentira, lo dejaron con prisión preventiva. Después en la acusación y en la formalización, al revés, la formalización, la fiscalía dice que se abalanzó en forma de dialogar. Lo toma de los brazos, lo levanta y lo lanza directamente de cabeza al río Mapocho. Y en el alegato de clausura de la fiscal Chón, tercera mentira y tercera vez que cambia la versión. Dice que acá no hay una acción homicida, que en derecho penal la acción tiene que ser homicidia. Directa, personal. Dice que hay una dinámica homicida. Un choque. No, esa es la versión de la defensa, que hubo un choque, un accidente. La fiscal dice que hay una dinámica homicida. Eso no existe en el derecho penal. Eso no está en el código penal. Eso no está... La fiscal Chón es una cobarde. Fiscal, renuncie. Renuncie. Usted es un daño para la institucionalidad. Usted es un peligro para la sociedad. Renuncie. Tenga un poquito de dignidad. Esa que tanto le gusta. Erick Campo después pasó para acá. Sí, yo espero tener el tiempo y la no interrupción también. Mira. Yo no hablo más, señorita. No, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Yo no quiero que desapareces. Hablar con el alcalde y hablar muerto. Y te llegan una. Oye, mira, yo creo que lo primero... Bueno, como este es un panel de política, ¿no? Uno podría decir que lo primero es que la verdad jurídica indica que este no fue un homicidio frustrado y que además, entiendo, le preguntaba a los que saben, no sé si usted estudió en la Chile. No, yo soy médico pero estoy en la Chile. No, en la Universidad del París. Entonces no me sirve. Soy de la Finisterra. En la Finisterra. Bueno, si no es de la Chile no, no me sirve. Pero bueno, yo creo que quedan espacios... Abogado Blancho, te queda Pancho Rego nomás de decirlo, ¿no? No hay ningún semidio aparte de Pancho Rego a quien preguntarle. Pero mira, yo, hasta donde sé, quedan instancias todavía para apelar hasta ahora la verdad jurídica indica... Pero déjenme hablar. Hasta ahora... Hasta ahora... Muteame, machista. Muteame para que hable... Hasta ahora la verdad jurídica indica que no hubo homicidio frustrado. Yo, francamente, veo las imágenes y sigo viendo que empujan a este joven al río Mapuche. Más allá de la verdad jurídica. Ahora bien... No, no, déjame terminar, déjame terminar. Ahora bien, yo a la gente hoy día se me acercó un guardia en el banco y me dice yo veo ese filtro porque aprendo harto. Yo le quiero decir a ese guardia que no escucha a ninguno de nosotros. Si quiere, mire, googlee y vea o lea la buena columna ayer de Daniel Matamala donde están fijados algunos hechos que son concretos, al menos que acá me digan que no hay 50, 50 sanciones o 50 carabineros ya condenados en la justicia. Que además la fiscal Chong cometió un delito, mire, se metió con la UDI, metió preso al senador Orpiz. Además, además, no, pero si usted no me deja y después me trata nosotros de barra brava, pero además ella tiene un proceso donde ya salió efectivamente culpable un ex capitán de Carabinero, Tomás Rodríguez. Entonces, lo que yo le quiero decir acá, hay una operación de impunidad de la derecha a partir de Crespo, a partir de Zamora para exculpar sus responsabilidades políticas respecto a la violación de derechos humanos durante el 2019. Y lo último, y lo último, y lo último, a mí me parece muy grave, muy grave, muy grave cómo los ex carabineros se empiezan a vincular de manera sistemática con el Partido Republicano. Zamora trabajó en la Cámara de Diputados o trabaja para la bancada republicana o para... Pero le dieron trabajo porque no tenía trabajo. Me preocupa, bueno, sí, bueno. Me preocupa también, por ejemplo, que el general Basaletti, que fue general durante el estallido en Santiago, ahora es candidato por republicano o precandidato, al igual que Iván Pouge por la derecha en Maipú. Entonces, a mí eso, francamente, me preocupa esa relación, ese matrimonio entre primos, entre el Partido Republicano y ex-crabilero. A ver, 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 párenme todo, párenme todo, párenme todo, párenme todo, párenme todo, están todos muteados, la de Axel K. Están todos muteados, a ver, están todos muteados. A ver, Eric Campos, usted me está diciendo, y lo anoté, y se lo quiero preguntar, usted me está diciendo, Eric, que hay una operación de impunidad de la derecha para disculpar a CREP, y se atender. Yo lo que estoy diciendo es que hay 50 juicios que ya están sancionados donde hay culpables. Yo lo que estoy diciendo es que hay distintos, y más allá de las cifras, pero hay al menos 260 personas con daño ocular de distinto nivel. Y acá lo que hay, que a partir de casos puntuales, como el de CREP, porque además, por el caso más emblemático, aún no está juzgado, y le quieren vender a usted, que es un santo patrono, a partir de esos casos, se arma una retórica, y ahora, y ahora van a hablar, y van a terminar hablando de Jaude. Acuérdense de mí. No voy a hablar de Jaude, voy a hablar de usted. Y van a poner el play anticomunista, pero mira, aquí hay una operación de la derecha, hay una operación de la derecha para reducir las culpas que tienen, las responsabilidades políticas que tienen respecto a la violación de derechos humanos, y van a decir que no fueron sistemáticas o que fueron puntuales, pero hubo violación de derechos humanos durante el 2019, eso es un consenso de todo el sistema. ¿Usted dice que son sistemáticas o generalizadas? Da lo mismo, hubo violación de derechos humanos en Chile y eso está aceptado. ¿Sistemática o no? Caterin Martínez. Perdón, yo voy a decir una cosa, el Partido Comunista está haciendo una cosa que se llama operación montaje, operación atacar a las instituciones. Miren lo que acaba de decir, la derecha está haciendo una operación de impunidad con los carabineros, entran a la Villa Francia y es una operación no he terminado y que lo escuché con mucha calma y después lo puedo seguir escuchando. Pero es que, ¿sabe lo que pasa con el Partido Comunista? Que el Partido Comunista no cree en la democracia, juega en la democracia, pero no cree en la democracia. No, ¿y sabe lo que está haciendo usted hoy día? ¿Sabe lo que está haciendo el Partido Comunista hoy día? El Partido Comunista está desacreditando instituciones, así como dice que lo de Jaue es una operación política, así como dicen que lo de Villa Francia es un montaje, encontraron hasta una granada, señor y señora, hasta una granada, pero es un montaje. Ahora existe una operación de impunidad de la derecha para demostrar que no hubo violación a los derechos humanos cuando existen condenas, por favor, una cosa sistemática y otra cosa es que haya existido violación de derechos humanos que exista todos los días en nuestro país, lamentablemente todos los días en nuestro país, pero yo lo que les voy a decir es lo siguiente, el Partido Comunista ¿por qué incomoda al gobierno? Porque no creen en la democracia, juegan en la democracia, pero no creen y lo que estamos viendo hoy día es el tratar de dejar o invalidar al Poder Judicial como lo hicieron con carabineros en el estallido social y que buscaban en el estallido social derrocar la institucionalidad derrocar al presidente democráticamente electo eso es lo que hace el Partido Comunista Yo quiero decir que lo que ha hecho la izquierda para no referirme al PC y que si no siga llorando Eric y tamizándose como la Virgen María le quiero decir lo siguiente estimados lo que hizo la izquierda octubrista fue debilitar a la institución de carabineros inventando violaciones de derechos humanos acusándola de ser una policía criminal acusándola que había de ser reformulada por ser una policía política ¿qué es lo que lograron con eso? que los carabineros se arrinconaran en los cuarteles ¿qué es lo que tenemos hoy día? a carabineros que no salen como dije anteriormente no van a Forestal no van a Gómez Carreño están todos y la culpa es de estos señores ¿saben por qué? porque estos señores con tal de derribar un gobierno demolieron la credibilidad de carabineros señor Sangüesa le quiero recordar su tweet porque hoy dice que no dije nada oír las burlas de carabineros luego de empujar a Anthony por el puente Pionono al río Mapocho solo justifica la necesidad de refundar una institución que no garantiza orden y seguridad esos comentarios como el suyo irresponsable mentiroso déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar y su alcalde y todos sus amigos andan a los abrazos con los carabineros porque era todo mentira lo único que querían ustedes era votar un gobierno electo y ¿sabe lo que logramos a cambio? una policía debilitada que hoy día tenemos los vecinos de todas las ciudades muertos de susto porque no se atreven a salir y usted la policía se debilitó y usted es responsable se debilitó sola usted y sus amigos son responsables no, no, no la policía se debilita sola cuando viola los derechos humanos yo no voy a poner acá en discusión la inocencia de Zamora si es que una vez fallado el último recurso que franquea la ley así se determina o la del denominado carnicero cierto Crespo a propósito denominado por usted de su propio de su propio proceso no, por los mismos vecinos de la región donde habita y donde él violaba los derechos humanos ¿dónde los violaba? pero, pero acá dos casos no vamos a no vamos a hacer eco de este dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos no, no por dos casos vamos a invisibilizar las 52 condenas de carabineros condenas firmes y ejecutorias donde no cabe ninguna duda que se violaron los derechos humanos por tanto señor Puduje los carabineros se deslegitimitar se deslegitimitar les deslegitimizaron solos no necesitaron ayuda no necesitaron ayuda de nadie nadie los ayudó a violar los derechos humanos nadie los ayudó a torturar a manifestantes nadie los ayudó a reprimir a quienes pacíficamente se estaban manifestando ¿me puedo hacer una pregunta? Juan Pablo Juan Pablo déjame hacer una pregunta ejemplares condenas déjame hacer una pregunta no lo digo yo lo dice la justicia ¿por qué? déjame preguntarle algo ¿por qué hoy día cuando los carabineros disparan? cuando los carabineros golpean? cuando reprimieron a los pobres hombres no reprimieron reprimieron hoy día en Villa Francia yo no lo escucho ¿qué pasa con las 52 condenas? yo tampoco te escucho hablar de las condenas escúcheme ¿por qué hoy día ¿por qué invisibilizas las condenas? ¿por qué hoy día que los carabineros hacen lo mismo que hacían antes ustedes no lo acusan de refundar ¿por qué? no, a ver ¿por qué usted no pide refundar carabineros hoy día? no será porque su gobierno bueno, pero ¿puedo hablar o no? a ver, termine yo me alejo de estas tres R's del gobierno yo por algo no estoy en el gobierno usted pidió refundar pero Iván puedo terminar de hablar porque si tú vas a hablar por mí entonces no me pregunte y habla tú por mí insisto yo me alejo de la actual postura del gobierno y por eso no estoy en el gobierno yo insisto acá tenemos que perderle el miedo acá refundar carabineros no es estar contra carabineros por Dios yo quiero que haya fuerzas de orden y seguridad por cierto y quiero que esas fuerzas de orden y seguridad no tengan condenas por violar derechos humanos sino que estén al servicio de la comunidad de cuidar a los vecinos 52 casos ¿sabes cuántos casos de violencia hubo? y doy inocentitud eso hace una generalidad así que hazte cargo también 20.000 casos de violencia en ese sentido a mí me encantaría que pudiesen sentarse carabineros tomadores de decisión y las comunidades a ver cómo refundamos institución refundar lo dije en el tweet lo reafirmo hoy día no me doy vuelta a la chaqueta ni como la derecha ni como los demócratas mal llamados así ni como el actual gobierno por eso tenemos los barrios vacíos y creo que hay que avanzar hacia ese camino ya muchachos tengo que ir al marketplace de sin filtro ya la vuelta volvió apareció señoras y señores tomándose la agenda como si aquí no hubiese pasado nada fue a España a hacer clases de ética y distintas cosas llegó a Chile y aquí pum no ha pasado nada así que en Barcelona hago el mea culpa por el caso del ex cabo Zamora reaccionamos muy rápido a ver póngale play por favor cuando usted lo acusaron un senador además de su sector del macro sector de ser el jefe de una banda usted exigió ante la justicia y pues personalmente que se disculparan con usted usted acusó de criminal al carabinero Zamora ¿usted está dispuesto a pedirle disculpas por lo que le dijo? a ver yo insisto yo creo que estuvo mal que fue un error lo que escribí en ese momento y en esos términos y de hecho lo que acordé con el con el senador Espinoza fue que él reconociera que se hizo un daño y que fue un error pero pidió y por lo tanto yo no pero no lo pero no lo no lo hizo y creo que me pareció bien creo que me pareció bien a ver es que por eso por eso quiero al mismo tiempo creo que el tratar de sacar de desviar la atención de un caso en este caso por par casos donde yo nunca dije el nombre de nadie sino que yo me refería a un comportamiento policial que creo que es un funcionario criminal funcionario criminal por eso y era era el ex carabinero Zamora o sea si lo acusó le imputó un delito públicamente entiendo a lo que voy es que creo que eso fue un error preparando su arribo a Chile muchachos ya empezando porque le espero un poquito la imagen yo la verdad yo no entiendo porque tanto les cuesta pedir simplemente disculpas si me equivoqué estaba acalorado metí un tweet de más pidió disculpas ahí está Giorgio Jackson el funcionario criminal va a seguir en funciones director general que notificó que no daría de baja nada esto lo mostramos al principio lo que es benzina lo que es benzina al fuego lo que es benzina al fuego